Muy buenas noches, por supuesto que lo sabes bien, sábado, domingo y algún otro momento de la madrugada tienes una cita pendiente aquí en Unirradio TV, por supuesto para tener sexo. Y la verdad es que nos complace saber que ya no solamente es sábado y domingo, que de alguna manera en todo momento tienes la oportunidad de tener un poco de sexo. Sexo con Roberta, si es solamente en ese tiempo y sabes bien que ese espacio está dedicado para poder atender todas tus dudas, tus preguntas, que amablemente nos compartes a través de nuestro Facebook, buscándonos como facebook.comsex.roberta, así es, buscándonos como Sexóloga de Tijuana, donde nos encanta estar en comunicación contigo, saber cuáles son los temas que te mueven, cuáles son las dudas que tú tienes, qué es lo que necesitas saber, quizá olvidar, algunas cosas a entender, para poder vivir tu vida sexual con plenitud. Para eso estamos dedicados todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral y este espacio al cual te invitamos que mandes tus preguntas a pregunta.robertamedina.com y también a través de nuestro Facebook, donde te escuchamos, donde recopilamos todas estas preguntas para darle respuestas aquí en ese programa, pero también donde podemos poner y rescatar cuáles son los temas que a ti te están interesando, cuáles son estas curiosidades que tú quieres que nosotros platiquemos en ese sentido. Y fíjate que justo desde ahí, hay quienes nos hablan y nos preguntan, ¿qué pasa por qué en mi relación de pareja ya no tenemos sexo? ¿Realmente es que la relación se terminó? ¿Esto dejó de tener sentido? ¿Se arruinó? ¿Hay alguna posibilidad de seguir adelante? ¿Es que me tengo que resignar a que este sea lo más que va a suceder? ¿Qué pasa con todo eso? Y bueno, esa es la intención del día de hoy, platicar acerca de qué hay detrás de este tipo de relaciones donde ya no existen estos encuentros eróticos y cuáles son las posibles causas de eso. Fíjate que hoy vamos a platicarte de dos diferentes tipos de situaciones. Una de ellas que habla acerca de las personas que de alguna forma se han hecho acreedoras al siguiente nombre, que es asexuados, que en ese sentido son personas que de alguna manera no practican relaciones sexuales, no es su interés realmente vincularse desde entonces y desde este lugar. Y fíjate que es interesante, no son pocas las personas que son así. Incluso puedes encontrarte en un sitio en internet que se llama Platonic Partners, donde de alguna manera este sitio es un sitio de ligue exactamente igual que otros tantos sitios que tú puedes encontrar en internet. Pero la particularidad que tiene este sitio es que todas las personas que se dan de alta ahí y que buscan establecer contacto y relación, establecer una relación de pareja con alguien más, tiene esta primordial idea, que entonces las relaciones sexuales no serán parte de esto que estén compartiendo. Por lo que se dice, sin embargo, que entre un 10 y un 20% de la satisfacción del matrimonio tiene que ver con la sexualidad. Y entonces surge preguntar, ¿cómo le hacen ellos? ¿Qué hay detrás de esa situación? ¿O qué pasa con otro tipo de relaciones de pareja que de alguna manera ya tienen tanto tiempo y que las relaciones se van terminando? Entonces, ¿qué pasa con ese 10 o ese 20% de las relaciones de pareja? Fíjate que es también cultural. Por ejemplo, el 37% de las japonesas dicen que ellas realmente no tienen relaciones sexuales tan frecuentemente. Entre el 60 y 70% de las parejas mayores de 40 años no mantienen relaciones sexuales tan frecuentemente. Y fíjate esto, entre el 60 y 70%. Entonces, no estamos hablando de un número bajo que de alguna manera podamos pensar que es algo para no poner muchísima atención. Y fíjate, eso fue entre las personas de 40 años, pero en los matrimonios de aproximadamente 50 años, el 10% de estos matrimonios no tienen relaciones sexuales. Y entonces, realmente la relación está tan deteriorada, es simplemente que no quieren tener relaciones sexuales. Son personas que, por ejemplo, son asexuales. Son personas que pertenecen a este 40 millones de personas que viven en Estados Unidos que no sostienen relaciones sexuales. Eso sucede también en México. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay una disfunción, hay una pérdida o hay una relación de pareja que ya murió. De eso queremos platicar el día de hoy aquí en Sexo con Roberta. Y para eso tenemos el placer de recibir de nueva cuenta a una invitada que ya la viste aquí, que estoy segura que también viste el jueves pasado que estábamos hablando acerca de los hombres que no les gusta tener relaciones sexuales o que no quieren tener relaciones sexuales en Círculo Rosa. También un producto más de Unirradio TV. Y que, si tú quieres buscar y ver, pues te recuerdo, ve a youtube.com, diagonal, Roberta Medina, donde están todos los programas de Sexo con Roberta y de Círculo Rosa que puedes ver. Y ella es la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga con amplia experiencia en la terapia de pareja, también con formación sexológica, y quien está aquí para compartirnos cuál es su experiencia desde la clínica con las parejas que ya no tienen relaciones sexuales. Chelito, muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Hola, Roberta. Muchas gracias por la invitación. Así es, Roberta. Imagínate, pareciera ya esto un círculo vicioso donde finalmente, pues, se da muy a menudo que se ha perdido el contacto o el ya no querer tener frecuentemente relaciones sexuales con nuestra pareja. Ya no tanto frecuentemente, hay ocasiones en que finalmente ya no las tienen, ya no las tienen. Y obviamente esto, pues, deriva una situación que finalmente nos conlleva a que tengamos una percepción distinta de nuestras parejas o nos conflictuamos y obviamente vienen los problemas que viene siendo el que interpretamos de una manera que a lo mejor ya tienes otra persona, ya no me quieres, algo está sucediendo, pero finalmente ya no hay sexo en la pareja. Hablemos primero, por ejemplo, de esta vertiente de las personas que últimamente pareciera que no sé si realmente están en moda o que de alguna manera la existencia de estos medios de comunicación nos permiten estar más en contacto con y saber de estas personas que son asexuales, o sea, de estas personas que no determinan que el principal motor para vincularse con alguien más tenga que ser las relaciones sexuales, sino que reconocen otra forma más profunda de vincularse a través de los besos y de la caricia y de la intimidad. ¿Podríamos pensar que esas personas están mal? Mira, finalmente es algo que se debe de respetar, porque si para ellos puede ser funcional, se respeta. Pero sí, ahorita podemos ver en personas jóvenes de hoy que deciden no tener una relación sexual y no vincularse por medio del sexo con la pareja. Entonces, esto favorece, ciertamente favorece la relación. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que anteriormente se había perdido, Roberta, lo que es el cortejo, el coqueteo, el seducirte, el irte conociendo poco a poco. Y ahorita en la actualidad, con los jóvenes de ahorita, lo que vemos es que una relación de noviazgo es con sexo. Si no hay sexo, no hay una relación de noviazgo. Entonces, es algo rescatable que se podría dar en nuestra sociedad y es algo bueno, pero va a haber gente que no va a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, a los que les gusta coger y coger, pues claro que no van a querer tener una relación de pareja donde, o sea, me estoy involucrando con una persona que decide no tener sexo, pues no me va a favorecer y no voy a estar de acuerdo. Pero se respeta, Roberta. Claro, y fíjate que esa parte es interesante, ¿no? ¿Cómo ellos recuperan toda esta posibilidad de estarte vinculando desde otro lugar y estar generando estas sensaciones placenteras y de intimidad en la relación de pareja? Y me gustaría entonces puntualizar algo. Efectivamente, últimamente, las nuevas generaciones han retomado esta parte de la abstinencia. Incluso hay unos anillos muy monos que dice, True love's wait, o sea, el verdadero amor espera. Y es como una forma de proclamar. Bueno, creo que Justin Bieber fue el que los puso más o menos de moda, ¿no? Y Selena Gomez, una cosa así, ¿no? Pero bueno, finalmente es como su proclamación de decir, bueno, yo no voy a tener relaciones sexuales hasta que ya esté dentro del matrimonio. Y que esta es una abstinencia donde de alguna manera están decidiendo, pues bueno, esperar en un momento a que las circunstancias sean diferentes. Eso es también una propuesta que está existiendo actualmente. Y entonces hay parejas que de alguna manera están esperando a que haya ciertas circunstancias, ya sea que se casen, ya sea que se casen por la iglesia o que vivan juntos, para empezar esta vida sexual. Hay otras personas que aún así teniéndolo deciden no tener esta vinculación erótica. ¿Por qué? Pues porque pareciera que este instinto que es importante hablar acerca del deseo, donde el deseo es una cuestión que aunque es cierto que se construye en la manera en la que estamos con una relación de pareja, con que estamos en comunicación y todo, finalmente hay una parte donde hay relaciones donde no existe todo eso y existe el deseo, porque también hay una parte como natural, instintiva, como un impulso del deseo, y que de alguna forma esto es algo que no necesariamente se racionaliza o que se compra o que se construye. Así es, Roberta. Entonces, pero finalmente somos nosotros mismos quienes delimitan, ¿no? O sea, a lo mejor sí quiero estar en el momento del abrazo, del beso, del apapacho, pero ya no llegar más allá, ¿no? Entonces, ahorita es como una moda que se está imponiendo y es favorable, es muy favorable porque eso nos ayuda a que la pareja madura se conozca más y tenga más contacto. No que anteriormente, Roberta, era como que en noviazgo te conozco, me voy contigo, cogemos, estamos en el motel, y posteriormente termina el encanto, ¿no? Se rompe todo eso que finalmente pudiese haberse dado una relación bonita y pudiese haberse llevado algo que finalmente llegaran a conocerse mucho más. Y que es que es importante, lo hemos platicado en otro momento, cómo es que las relaciones de pareja, la parte y el componente de la pasión es muy importante, esa pasión que se ve, ya sabes, ¿no? O sea, como desde el deseo, desde la lujuria, desde esta parte de la integración y de la entrega y de, no sé, la... Ah, bueno, tan delicioso, ¿no? Pero hay otra gran parte que es importante que es la intimidad. Y aquí sería interesante decir que intimidad no es tener relaciones sexuales, intimidad es ese tipo de vinculación que se da más allá cuando las personas se conocen, cuando son capaces de desnudar, no el cuerpo, porque pareciera que en el momento actual desnudar el cuerpo es la parte más sencilla, ¿no? Pero desnudar el alma y quienes somos, pareciera que todavía nos cuesta más trabajo, esa es la intimidad que de alguna manera es un factor importante de las relaciones de pareja y que a veces confundimos con el hecho de que como ya me puedo encuerar en frente de ti, ah, ya, nuestra relación es súper íntima, ¿no? Ya puedo, este, no sé, tirarme algunos gases y pensamos que la relación está súper íntima y finalmente no somos capaces de voltear y decir, sabes qué, tengo miedo ante esta situación y que eso pareciera que entonces es realmente una entrega de mayor profundidad. Regresamos después de esta pausa comercial para hablar acerca de, bueno, y entonces, o sea, ¿qué otras formas y por qué hay parejas que no tienen relaciones sexuales? Ya volvemos. Y entonces, ¿qué pasa? Ok, ok, hay personas que deciden esperarse a cierto punto y, bueno, ellos practican la abstinencia y otras personas que simplemente su deseo o su instinto de alguna parte, que, bueno, finalmente es el deseo, lo encaminan a otro tipo de situaciones y a una relación de intimidad. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay relaciones de pareja que de alguna manera se crean, se consolidan, sí hay encuentros eróticos y eventualmente llegan, pues, hasta desaparecer. Así es, finalmente, o sea, se pierde el encanto, se pierde todo lo que en algún momento pudo haber sido favorable para la pareja. Pero también existen las razones por las cuales uno no quiere tener sexo o no se puede dar ya en la pareja. Aquí hay algo muy importante y es rescatable. Los horarios, la manera, los horarios de trabajo, la manera en cual nosotros, de alguna manera, ya no coincidimos con nuestra pareja, Roberta, porque la pareja ya tiene cosas que hacer, ya finalmente uno puede trabajar de noche, el otro trabaja de día, estamos cansados, el estrés laboral, los hijos, lo cotidiano, el entorno, y ya no permite que nosotros podamos tener esa relación o ese contacto con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque vivimos más preocupados por lo que tenemos que hacer o por lo que viene en un futuro que vivir el momento. Muchos de nosotros dejamos de vivir el momento, nos enajenamos en todo el estrés y todo lo que tenemos y finalmente nos olvidamos de que estamos en esta casa tú y yo como pareja. Y fíjate, eso es como las situaciones del estrés y todo, ¿no? Y ahorita yo le hacía señas a Chelito porque es cierto, o sea, ¿cuántas personas no estamos en esta situación de estar pegados todo el tiempo con el teléfono, no? Justo como lo hacía yo hace un momento, digo, ya saben ustedes que siempre me balconeo, ¿no? Entonces, y es en serio, o sea, llega un momento en el que ya no estás ahí, estás con tu relación, estás con tu pareja y en vez de estar como en esta parte donde puedes estar haciendo lo que sea, viendo la película, cenando cereal, lo que sea, ¿sabes? Pero en ese momento estás y puedes estar abrazada o abrazado de él y es como, claro, es que hace tres días me dijo tal cosa. O a ver, ¿cómo en dos días va a solucionar tal problema? Y entonces de alguna manera dejamos de estar en este momento que es el que sí tenemos y el que podemos percibir por estar en otro lugar más. O sea, la tecnología es algo hermoso, maravilloso, nos abre muchas potencialidades, pero lamentablemente ha sido y está siendo un arma en el cual de alguna manera está deteriorando relaciones de pareja. Y es como, por ejemplo, el otro día lo veía en consulta, ¿no? Y lo leí en internet, como es que herramientas que de alguna manera pueden ayudarte, como el Facebook, el WhatsApp, los smartphones, de alguna manera también ahora es como un divorcio electrónico, porque están juntos, según estando en el mismo sillón y cada quien con su aparatito. Así es, y deja de eso, ¿cuánta gente no ha descubierto la infidelidad de la otra pareja por medio del Face? Son herramientas que finalmente nos llegan a perjudicar, pero que de alguna manera pues tienen lo maravilloso, que te puedes contactar y puedes tener comunicación con otras personas. Pero hay que saber poner límites, hay que saber poner tiempo, Roberta. Ok, este es el tiempo con mi pareja donde voy a dejar mi celular, voy a dejar todos mis aparatos eléctricos a un lado y voy a compartir contigo, porque llega el momento en que puedes estar cogiendo y te suena el celular, ¿y qué? ¿Vas a contestar? O sea, permíteme porque ahorita tengo una llamada. Hay gente que lo hace. Me ha tocado en consultas que la pareja se retenoja porque finalmente dice, ok, o sea, ¿cómo es posible que en un momento tan íntimo ni siquiera me puedas dar mi lugar o puedas estar conmigo y contestas el teléfono? Entonces hay que saber manejar ese tipo de situaciones porque quieres o no, si de alguna manera perjudica la relación, Roberta. Claro, y entonces fíjate, es una situación donde empieza a haber ya el costal cotidiano que tenemos donde cada vez vamos echándole una piedrita entre lo que tú le haces y él te hace y yo le hago a la otra persona, que eso es cotidiano, ¿no? O sea, no nos podemos pelear con eso. Creo que todos los seres humanos somos así. Hay que aprender a lidiar con esa costal y ver qué haces. Luego metes este tipo de situaciones. Luego hay otro tanto de todos estos reclamos e insatisfacciones que ha habido anteriormente y de repente la relación llega a ser tan cansada, tan tediosa, que bueno, es como difícil poder establecer un contacto en ese sentido. Aparte, hay otras cosas que también distraen la atención y no solamente son, ya lo decíamos, los aparatos electrónicos pensando en posiblemente parejas de la nueva generación, pero qué pasa cuando entonces, más que ser pareja, nos dedicamos a ser padres y los papás y los hijos van por enfrente. Entonces me pongo mi traje de mamá o me pongo mi traje de papá y en todo momento que estoy en casa soy papá. Y entonces dos niños siempre en medio, los niños son la prioridad, son a los que pensamos atender y pocas veces dedicamos el tiempo a la pareja. Estamos más enfocados en ser papás. Y es algo muy a menudo que lo vemos, ¿no? Le damos la prioridad a la educación de los hijos, a la necesidad del hijo, pero finalmente me olvido de mis propias necesidades como ser humano. Vaya la madre, ¿no? Que es la que se dedica a la educación del niño y que finalmente es la que está pendiente de las tareas, la escuela, las rutinas diarias de los hijos y se olvida que ella también tiene una necesidad y vamos dejando a un lado lo que yo quiero para mí como pareja. Y finalmente llega la noche, llegan los días enteros y ni siquiera volteo a ver a mi pareja, ¿no? Ni le pregunto, oye, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te fue en el trabajo? Entonces hay que saber, Roberta, podemos desarrollar todos los roles de alguna manera, pero también hay que saber en qué tiempo, ¿no? Y para todo hay un tiempo, el tiempo de mis hijos, pero también es mi tiempo y el tiempo de mi pareja. Hay gente que dice, es que no me alcanza el día. No tengo tiempo para nada, soy tan cansada, porque ya llevé un día cansado, con toda la rutina, a lo mejor fui a llevar al niño a la escuela, después de la escuela que vamos a la actividad, voy al mandado, la comida a la casa, y en la noche, pues obviamente, cuando la pareja quiere tener sexo, pues ella no quiere porque está cansada. Y eso es cuando la mujer se dedica al proyecto de vida de familia, pero ¿qué pasa con los hombres? Son las mujeres que ahora están dedicadas a su vida profesional y entonces sus jornadas laborales son de 12, 14, 16 horas y de repente el cansancio físico puede ser tan abrumador que a la hora del encuentro sexual resulta difícil también poder generar las energías para tenerlo. Así es, pero hay que ver la parte positiva de esto, ¿no? O sea, el tener sexo nos reactiva, nos lleva de alguna manera a que el siguiente día te mantengas, pues a lo mejor viendo tus horizontes, totalmente distinto y es un momento para mí, estoy disfrutando, no verlo como que ahí viene otra vez. Entonces, nosotros mismos vamos limitando y nosotros mismos vamos perdiendo ese contacto con la pareja, Roberta. Claro, y en ese sentido es como importante de repente empezar a mediar, ¿no? O sea, empezar a mediar entre cuáles son las prioridades que quieres atender, cuáles son las prioridades de la vida, si no, pues agendar y encargarte de que tal y tal cosa suceda y de repente dices tú, a ver, espérame, entonces yo entre los niños y el trabajo y todo agendé que los sábados en la noche es el momento del encuentro erótico. Pero, ¿qué pasa? Porque, bueno, está chido los primeros meses que de repente tienes, ya sabes que los sábados es el momento para estar juntos, pero al rato es como que, ay, hoy es sábado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Qué toca? ¿No? Entonces, que de alguna manera es como importante echar mano de todas las herramientas que hay. Si esa es la situación de vida que en este momento están teniendo porque optaron por hijos, optaron por una carrera, optaron por tener deudas, optaron por todo esto, bueno, pues hay que sumarle, sumarle ganas, sumarle creatividad, sumarle intensidad, sumarle pasión, para que la ecuación pueda funcionar. En estos momentos se trata de sumar, pero sumar aspectos positivos, no sumar reclamos, ni sumar cansancio, ni sumar tedio, ni sumar todo lo que a fin de cuentas termina restándote. Estoy muy de acuerdo con tu comentario, Roberta. Obviamente es darnos cuenta de que podemos rescatar muchas cosas y que hay cosas positivas. Finalmente es de que, ok, voy a usar mi creatividad. Tampoco es algo que yo tengo que estar programando el sábado en la noche o el domingo en la mañana porque es un día que voy a descansar y bla, 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 bla. Pero esto siempre va a haber, Roberta. Entonces, lo importante es de que, ok, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo ya no siento ese deseo? ¿Por qué yo ya no quiero estar con mi pareja? Y que, bueno, en ese sentido es darnos cuenta, y esto me parece muy importante lo que tú dices, responsabilizarnos. O sea, es tan sencillo decir, es que el otro, o sea, es que él siempre quiere y no entiende que yo quiero descansar. Es que ella siempre está de género y me está reclamando. Es que él, o sea, sí, claro que hay algo que la otra persona hace y repercute en la forma en la que yo siento, de la misma forma en la que nosotros impactamos la manera en que el otro siente. Sin embargo, cada quien está teniendo un propio mundo y una propia construcción, que esa es la que toca responsabilizarse y saber qué es lo que vamos a hacer. Si tú te sientas solamente a culpar que tu esposa, desde que tuvo hijos, ya se dedica a esto, que tu esposo, por estar buscando el ascenso a la dirección de la empresa, hace tal cosa, pues, bueno, evidentemente es también dejarle toda la responsabilidad de esta relación de pareja a él o a ella y anoche escuchaba en consulta, fíjate, un paciente dijo algo hermoso, que dijo, mi felicidad vale tanto que no la puedo poner en las manos de los demás. Y aquí es también importante cuánto tú aprendes de aprender con H, ¿no? O sea, lo que tienes en la vida y todas estas potencialidades, o simplemente vas y se lo depositas a otra persona que pudiera convertirse bien en un bote de basura. Pero déjame rescatar esta parte que tú comentas. Muchos, muchos de, bueno, muchas personas creemos que mi felicidad depende de ti y del otro. Entonces, a lo mejor yo no soy feliz o no me siento bien contigo o no me dan ganas de estar contigo porque tú realmente no haces nada para que yo me sienta bien. La otra persona no es responsable de mis decisiones ni es responsable de lo que yo quiero. Yo tengo que trabajar, yo me voy a responsabilizar y yo voy a trabajar por lo que yo quiero. Entonces, si el día de hoy quiero tener sexo con mi pareja, obviamente voy a trabajar desde la mañana para que finalmente tenga en la noche lo que yo deseo. Ese es mi objetivo. Pero si voy a agredir desde la mañana y en la noche quiero tener sexo, pues obviamente te van a decir que no, papacita. Claro. Y en ese sentido también las mujeres, ¿no? O sea, de repente nos quedamos con esta idea tradicional de que el hombre siempre quiere en todo momento y entonces yo nada más tengo que decirle que sí o tengo que cuando llegue treparmele encima y él va a querer, ¿no? Habrá quienes sí, ¿no? Y entonces posiblemente puedas tener cierta ventaja, pero habrá quienes los hombres en este conocimiento y reconocimiento también de sus emociones, por supuesto que también necesitan sentirse queridos, que necesitan sentirse amados, que necesitan estar en esta reciprocidad. Y así tú te le desnudes en frente, llega un momento en el que ha sido un estímulo tan abrumador en otros temas que ya no eres atractiva. Entonces, ser atractiva, que te deseen y que te quieran tanto en hombres o como mujeres, ya lo decía Chelito, se construye día a día, hora a hora y minuto a minuto. Y unos minutos, se tocará esperar a esta pausa comercial, pero ya regresamos en breve para tener más Sexo con Roberta. Y entonces, recapitulando lo que hemos platicado el día de hoy, te platicamos acerca de las personas que son asexuadas, de las personas que de alguna manera practican la abstinencia, de cómo es que se va construyendo o deconstruyendo una relación de pareja y que dejan de tener una vinculación erótica. Pero hay otro momento más en que las relaciones de pareja deja de haber sexo o nunca lo hubo. Se conocen como matrimonios blancos y en este sentido son personas y son uniones, son dos, es una pareja, se le llaman de hecho de esta forma matrimonio, porque de alguna manera la vinculación que ellos llegan a tener no necesariamente es desde lo erótico. Hay momentos en los que se da y se conocen como matrimonios no consumados por alguna disfunción sexual, como puede ser vaginismo, que es la contracción de los músculos de la vagina, o por exceso de dolor y entonces finalmente nunca se llega al encuentro erótico. Hay quienes lo tratan constantemente y lo tratan constantemente y aquí nos dice que técnicamente son los que se definen como aquellos en los que no se ha logrado un coito con penetración durante un lapso de seis a ocho meses a pesar de intentarlo al menos una vez al mes y entonces hay los que lo intentan, lo intentan y lo intentan y hay otros matrimonios que simplemente dicen ok, esto no va a suceder, a ti no te gusta, yo no quiero, no se puede o lo que sea y entonces viven una vida donde saben bien que el encuentro erótico, coital no se dará, hay algunos que lo tienen de alguna forma más o menos en un encuentro a través de la masturbación, a través de las caricias orales o las caricias manuales y hay quienes simplemente, bueno, no lo tienen y entonces viven en una relación tipo más, dirían los americanos de roommate. Pero aquí finalmente es algo que sí se da, Roberta, sí lo podemos ver y obviamente no es muy a menudo, pero sí logra darse uno que otro caso donde finalmente no pudieron tener el contacto sexual o el encuentro sexual erótico. Pero aquí ya es como nosotros quiéramos o la manera en que vas a decidir cómo vas a llevar esta relación de pareja, ¿no? Hay gente que obviamente decide, a lo mejor no tener el contacto sexual pero vivir en pareja y vivir en unión libre, en ambas casas, compartimos los mismos gustos, los mismos intereses y decidieron quedarse de esa manera. Entonces es respetable, obviamente. Entonces, pero hay gente que si no hay contacto sexual no hay relación. Claro, y en ese sentido es como reconocer que hay diferentes formas de pareja y entonces habrá quienes puedan vivir bien con esto, habrá quienes no, pero que esto también tiene que ver con parte de los acuerdos que se están teniendo durante la relación de pareja y también de reconocer, ¿no? Finalmente una parte interesante es cuando hay una disfunción sexual como tal se vive con sufrimiento, se vive con ira, se vive con frustración, se vive con tristeza y entonces si hay una disfunción, si esto está siendo a causa de una disfunción, sí sería la sugerencia que acudas con un terapeuta sexual para poder atender esto. Si es simplemente que surge de una idea de, bueno, eso no es tan importante para mí, o sabes, para mí lo importante es esto, los abrazos, las caricias y también para ti, bueno, vivamos de esta forma y también no tenemos por qué apegarnos al rol y a las exigencias sociales. Sin embargo, mi sugerencia es cuando surge a partir del dolor, de la incapacidad para hacerlo y no por una decisión, sí sería más sano que al final de la historia te acerques a alguien que te pueda auxiliar para que entonces vivas esto con una aceptación y después decidas hacia dónde ir. Así es, finalmente. O sea, sí es muy recomendable si yo veo que esto me está llevando a sufrimiento y que más que sea psicológico, es algo que finalmente yo lo estoy viendo que me está ocasionando un trastorno, buscar una persona especializada. Es lo más viable, Roberto. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.